Este martes la mayoría de los partidos políticos del municipio firmaron un pacto de civilidad. El ayuntamiento se compromete a no intervenir dentro de las campañas en favor de ningún partido, mientras que estos buscan que juntos promuevan el voto a la ciudadanía, pues hay una preocupación general por el abstencionismo que podría reflejarse este 7 de julio. Y esto viene a abonar a que el proceso democrático sea lo más viable y más positivo para la ciudadanía. El pacto de civilidad que se compromete, como lo dijeron, pues no es un fuero, no es un amparo para que los partidos hagan o deshagan. Es un compromiso moral, de alguna forma, por parte de los dirigentes de los partidos, de contribuir al proceso democrático. Tenemos que apostarle a que no exista la abstinencia en Baja California y el ayuntamiento le tiene que apostar a respetar la equidad y la legalidad del proceso electoral. Faltan menos de 20 días para la contienda electoral para diputados federales y la mayoría de los líderes de las diferentes fracciones en Tijuana reconocen que la región se ha destacado por este abstencionismo y aunque son elecciones intermedias, tienen la misma relevancia que las elecciones presidenciales. Pero sí queremos que no haya una baja participación electoral. Sabemos que en la calle hay movimientos que de alguna forma están invitando a la anulación o a no ir a votar. Yo creo que desde mi punto de vista este es un error. Yo creo que si queremos lograr un cambio lo tenemos que lograr a través de nuestra participación en la zona. Este pacto de civilidad no es una patente de corso para que cada quien haga lo que considere, sino el mensaje a la ciudadanía es del compromiso de los partidos de la democracia, del compromiso de los partidos de la civilidad y de nosotros mismos. Para que, como decíamos, quien gane sea México, pero de ninguna manera este pacto va a impedir que si hay alguien que quiere presentar alguna queja, alguna denuncia, pues no se haga si considera que se ha violado la ley. Esa es la mejor opinión de mis compañeros representantes. El intercambio de ideas que hemos tenido en los partidos políticos es parte del proceso democrático que se vive en Tijuana y en Baja California y esto nada debe de afectar en la vida democrática de la elección. Sin embargo, también es un llamado a la ciudadanía por todas aquellas menciones que se han hecho de no ir a votar. Los partidos políticos estamos comprometidos y ser responsables para con nuestros ciudadanos e invitarlos a que dentro de un marco de civilidad atiendan el llamado. Los representantes de las instituciones políticas expusieron los lineamientos en los que consiste dicho pacto, acuerdo general entre actores políticos para mantener los principios rectores de toda contienda. En Tijuana, para UTV, UNI Radioinforma, Esteban Merlo.